Muy buenas noches amigos, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien, estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó vamos a hacer un interactivo con las cartas de la baraja española y le vamos a preguntar qué tienen que decirte para ti y hay dos opciones, está la bolita de color azul y está la bolita de color rojo podéis hacer las dos, podéis hacer una, la que vuestra intuición os dé mejor resultado gracias por estar ahí como siempre y siempre os voy a invitar, como no a suscribiros al canal, a darle la campanita, a compartir los vídeos es una pequeña cosa con esta acción que hacéis pero si supierais lo grande que podéis hacer al canal lo bueno que le hacéis al canal con todo este movimiento de verdad, que estaría muy agradecida que estuvierais por el canal por compartir los vídeos, por darle me gusta, por darle la campanita porque de esta manera YouTube ve que vosotros tenéis interés en ver los vídeos y va pasando muchos más, así que es importante voy a empezar por la bolita de color rojo vamos a ver qué te dicen las cartas de la baraja española para ti en esta opción vamos a ver qué mensajes tienen estas cartas para ti los que han elegido la bolita de color rojo hay un viaje que vas a hacer puede ser por negocios, por trabajo o puede ser por algún dinero que esté relacionado con un dinero pero va a ser un viaje de ida y vuelta, nos dice hay una lucha y una fortaleza de hace mucho tiempo por conseguir algo importante esto te está llevando a estar como muy agobiado también y es una cosa que tiene que ver con trabajo y tiene que ver con tu economía, también lo diría el 6 de copas nos habla de caminos espirituales nos habla de trabajos, de llamadas vas a tener un buen paso en dos trabajos que te van a llamar por teléfono para empezar a trabajar o hacerte una entrevista tienes que hacer un alto en el camino, sí, ¿por qué? porque el 4 de espadas me está hablando que posiblemente estés incubando algún resfriado o alguna malaltía o alguna enfermedad que eso te va a minimizar bastante tus pasos por eso te dice que tienes que hacer un alto descansar sobre todo, comer bien y descansar sobre todo el as de espadas nos habla de poder el poder lo tienes en tus manos, acuérdate de esta frase y también te dice que algo no tan bueno va a venir hacia ti las cosas vienen pero vienen con un poco de herida también nos dice hay alguna preocupación que va a llegar a ti, que va a llegar a tu familia y es una preocupación que, bueno, es un disgusto porque vamos a decir que no es nada bueno lo que viene pero yo creo que con el tiempo lo podréis superar simplemente que el impacto va a ser bastante duro también nos dice el rey de oros en este caso nos está hablando de que hay dinero que tiene que llegar a ti hay momento de dinero que tiene que llegar a ti pero también te dice que tengas mucho cuidado porque hay gente a tu alrededor que podría quitarte ese dinero tienes que tomar decisiones y sobre todo también son decisiones de dinero pero también nos habla de decisiones con la pareja hay que tomar una decisión con la pareja hay buenas personas también que te van a dar un recuerdo o te van a dar un buen consejo son personas que vienen a ti o están en ti, en tus recuerdos que siempre han pensado bien de ti por si alguien en algún momento ha querido dudar de tu palabra o de alguna acción siempre han pensado bien que te quedes tranquilo por eso estás preocupado porque hay un final de ciclos y porque también es lo que decimos estás en una relación y esta persona está enamorado tú estás enamorado de esta persona pero también hay que pasar este ciclo es un ciclo que tenéis que pasar de preocupación de no poder estar juntos todo lo que queráis los trabajos tampoco están dando sus frutos hay mucha distancia del trabajo la casa hay un poco de preocupación también pero el cariño existe y eso es importante el cariño existe el amor existe y todo lo demás pues bueno se irá poniendo en su lugar a medida que vaya pasando el tiempo que es el único consuelo que tenemos los seres humanos menos el tiempo la sota de espadas el caballo de copas nos habla de amor nos habla de ilusión nos habla de buenas noticias y también nos habla de buenos dineros que llegan a ti también con el 3 de basto y el 1 de basto nos está hablando de de gastar en un viaje o de hacer un viaje y tener que gastar más dinero de la cuenta también nos dicen sí sale el viaje sale el movimiento por supuesto con el dinero y también nos habla de trabajos contratos y tienes que tener mucha firmeza a la hora de pensártelo bien cuando firmes el contrato de trabajo que se te va a ofrecer también ¿vale? sí también podrías tener una discusión con una persona que te ha ofendido o ha querido pasar por encima de tu palabra y esto te va a traer como ofensas y te va a traer como la distancia con esta persona pero sí que vas a tener una conversación bastante seria con esta persona también nos habla de trabajos muy pesados también nos habla de conocer una persona nueva de amor de pareja nos habla de eso de conocer una persona nueva que puede ser del signo de Piscis de Tauro o de Géminis o incluso de Scorpio también nos diría esto lo que nos quiere decir y eso es lo que me ha dicho con la bolita roja esta información de estas cartas que he querido darte si has elegido la opción de la bolita roja bueno ya la tenemos liada ahí leída quiero decir liada leída leída liada estoy yo hoy como se lo he dicho madre mía el lío que llevo de día pero bueno liada leída quiero decir leída perdón leída vamos a ver quien tiene boca se equivoca ¿no? amigos y que sea perfecto que me venga y que me lo cuente venga vamos allá vamos a leer la bolita de color azul ¿vale? y tenemos al rey de copas tenemos al a las de oro bueno 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 y al dos de oro estas son palabras mayores ¿eh? bueno 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 te dice que luches por tu dinero que hay negocios en disfrute hay negocios o dineros que vienen para que tú los disfrutes sobre todo con tu pareja sobre todo con una acción de amor y de cariño vale y tienes el 6 de oro nos habla de préstamos pagados también dice que hay una confianza con el dinero y tú y tú y el dinero o sea la gente te puede dejar dinero puedes pedir créditos porque saben que puedes echar para adelante con ese préstamo ¿vale? también nos habla de amor que quizás a lo mejor tienes que olvidar el pasado para empezar esa nueva relación o esa nueva amistad con amor pero todavía yo creo que no estás preparado en este caso hace muy poquito que te has separado o te has alejado de una pareja y ahora mismo no estás preparado para empezar otra relación o sea lo típico que se dice un clavo quita otro clavo en este caso no porque no vas a sentir ni padecer simplemente te vas a desahogar pero como que si a la otra persona le gustas pues quizás te vas a ver perdiendo el tiempo también tienes que tienes que aprender de tus enseñanzas tienes que aprender de tus errores tienes que vivir un poco más optimista sobre todo con el tema de los sentimientos o sea las cosas no es que se acaben hoy quizás a mí me da la sensación que esta relación ya hace tiempo que se acabó ¿ves? los sentimientos las penas el engaño la traición esto ya hace tiempo que se fue de una relación que estaban en convivencia pero o estabais en convivencia pero esto hace mucho tiempo que ya no te quería esa persona ¿vale? ahora tienes que tienes que salir para adelante con una sensación de suerte de poder de comunicación de no quedarte en un rincón nos está hablando de personas de Leo nos está hablando también de personas de Bíblico si te resuena en algo aquí más adelante puede ser que una parejita o dos personas quieran tener un compromiso más allá que lo que es el tener noches de pasión ¿vale? hay un encuentro muy bonito y vais a estar muy bien ¿vale? y lo estás esperando tú hace mucho tiempo de alguien que está lejos de ti si dice que algo va a empezar hay un proyecto de dinero hay un proyecto de trabajo también muy pronto que empiezas a trabajar sobre todo con el 5 de oro que te está diciendo que has estado mucho tiempo en paro o sin dinero y ahora es cuando empiezas a trabajar y ganar bastante dinero vas a llegar con un logro a estar a la altura si pensabas que no ibas a poder que no eres capaz vas a llegar a la altura también nos dice algo lo hace y también nos dice que si estáis en el momento de querer tener un bebé posiblemente podríais quedaros en el estado la familia te va a apoyar va a ser una alegría para toda la casa para toda la familia y no va a haber ningún problema al contrario hay una suerte en el amor y todo está encajado para que venga esa gloria esa virtud hay muchas cosas por qué celebrar sobre todo aparte de los problemas que tú puedas tener hay mucha ilusión y viene todo muy rápido me dice hay mucha ilusión y viene todo muy rápido también te dice que bueno vas a estar muy apoyado lo que es padre y madre te van a aconsejar muy bien pero sí que vas a sentir la llamada de ser mamá o de ser papá también hay ilusión hay ilusión hay cariño y hay mucho respeto por salir adelante como que ahora os vais a ver que puedes posiblemente seáis ya una familia también o lo considera como una familia de acuerdo esto es lo que me han querido decir las cartas de la veja española que son sumamente distintas a lo que es el tarot así tienen su lectura y así te lo he comunicado en este en este dual de interactivo vamos a dejar la bolita que se mueve más que los precios por dios ahí quieta muy bien amigos del canal de rusa de jericó muchísimas gracias por estar aquí nos vemos en otros vídeos a ver si la bola se queda sí pues no pues eso que gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos ¿ahora? sí ahora sí ahora ya se queda quieta muchas gracias